Los juegos, en este caso el juego táctico, el juego de pelota detenida, la mueve ya Peñalba y la tiene en el medio sector junto con Baca. La portería circula correctamente, Avilés va pidiendo el primero en el centro, la termina recuperando Mijisus Crown. Muy bien, Jisus. Ahí está, esa es la palabra autorizada de Jorgito Campos. Esto es lo que estabas diciendo, ¿no? Esto es lo que le gusta a los equipos de Gémez en la posibilidad, la posesión. Llega Chaco, larga distancia, impacto, pelota desviada. Habrá tiro de esquina por la punta de la derecha. Grato inicio de Cruz Azul, ¿no? Porque la pelota número 13, Ángel Mena, llega el centro flojito, primer palo, el remate. El remate se va desviado en la oportunidad que quiso generar Velázquez. No era fácil el remate, el centro no es tan bueno de... Hay cinco elementos jugando en la línea del área chica a favor de Tijuana, ya un sexto con... Ah, bueno, ah, bueno. Ocho en la noche. La tocaba Avilés. Sigue Avilés, sigue Avilés. Va Avilés, se habilita el solo. Los jugadores de Cruz Azul se quedan parados. Llega Millés. ¡Oh! ¡Oh! Todo es culpa de Velázquez, ¿eh? Todo es culpa de Velázquez porque él supone que Corona está dos pasos atrás. Abandona la acción, ¿no? Velázquez no acompaña. Y si no, vas tú, pues mejor no voy yo. Llega Hurtado. No se ve nada. Veremos entonces qué hace Chaco Jiménez. Invita buscando el palo del guardameta. La pelota se va desviada. Es muy difícil de ir al poste del portero. Está muy lejos. Al trete llega, impacta. Primer palo. Pelota que va al primero. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿En qué momento pasó, doctor García? No puede ser lo que acaba de devorar el Cruz Azul. Rodríguez. Rodríguez se... ¡No, doctor! Le pega con el talón de Aquiles. Qué atajada hace. No, 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 no. Es que es más complicado regresar la... La regresó de taco, Rodríguez. Le pega con el... Otra vez llega Peñalba a larga distancia. Se vuelve loco. Se volvió loco. Le pegó muy mal. Pero muy marcadas, ¿eh? Ojo con esta. El disparo de Benítez también completamente espantoso. O Ángel David Comiso. Posiblemente las cosas cambien. Llega Caraglio. La quiso agarrar de volea. La jugada era extremadamente difícil. La primera puede ser para Malcorra. Malcorra aguanta. Llega el disparo desviado del fondo. Está el guardameta Gissel. Se adelanta Malcorra. No tiene la paciencia suficiente para esperar que la pelota se la dé hurtado y quede de frente. Tiene que recomponer la posición. Cuando descarga Malcorra ya se pasó ligeramente y por eso pierde un tiempo el remato. Está claro que el que parte el queso es que salimos jugando, Manuel. A ver, Millisus, Millisus con la cabeza. Millisus, Millisus. Por un momento medio amagó con la cabeza. Digo, voy con los puños y brincó para abajo. Amaga, va hacia afuera contra Mendoza. El centro no hay problema para Millisus. Jorquito Campo. Estaba pidiendo. No se la dan. Caraglio presionaba. Pelota filtrada entre los centrales. La dejó picar el topo de primaria. La dejó picar el topo. Dramático. También a larga distancia. Amagó dos veces. Impacta. Ahí está. Dos tiempos la jugó. La jugó de la pelota. Llegó Guido. Guido quiere. Sigue Guido. Guido impacta. Millisus no sé si la pudo haber agarrado. Dejo mejor vámonos para arriba. Por arriba con la pelota detenida. Bueno, pues aquí en esta cancha sí se gana. Y así se juega. Y Caraglio tuvo la primera en todo el partido para él. Llegaba Vaca. Aguanta perfecto. Está el centro. Está el primero. ¡El remote! En dos oportunidades por poco. Cauterucho. Llega el impacto. La jug. Cuando le pegó en esa zona de la cancha el Chaco Jiménez. Por fin. Una jugada que Vaca aguanta perfecto en el costado para que desborde. Rodríguez mete el centro. Y Cauterucho. Sí. ¿Qué tal? Las dos atacadas. Todos muy bien. O sea, Vaca muy bien. Rodríguez el centro muy bien. Dosa. Aquí estaba Vaca. ¡Cauterucho! Mira Cauterucho, doctor. Revoluciona el partido. Es jugada muy importante para Tijuana. Llega Malcorra. Aquí puede ser para el Cholaje. ¡Gol! 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 Valenzuela insista a contrapiel. Lo quiere empatar el azul. Llega Chaco. Larga distancia. Nada. Son 93 minutos. Tienen que ir todos los del Cruz Azul a rematar. Se va a acabar el juego aquí. Pues deciden tocarla en corto. No cae la pelota al área. Sigue el Cruz Azul. Lo pudo haber terminado ya Delgadillo. Señoras y señores del Cruz Azul. Siguen y siguen. Insisten. Viene la pared. Se va a acabar el juego. Gerardo Melín. Sí, señor. Bueno, pues se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo de los Cholos.